FELIZ DÍA DE LAS MADRES MEXICANAS. A TODAS NOSTRAS HERMOSAS QUE NOS VEN EL DÍA DE HOY, A TODAS MEXICANISTA. VETE A CELEBRAR UN MESITO. Y GUATEMALA Y CENTROAMÉRICA. MUCHOS LOS 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 LOS. ME VA A TOCAR IR A CELEBRAR CON LA TIGRESA DEL ORIENTE. PORQUE CREES QUE YO LE VOY A PERDER LA PISTA. NO, MI AMOR, YO NO ME PIERDO NADA. YO QUIERO VER CÓMO VA ESO, CÓMO EL DESENLACE DE ESA SCENITA. VAMOS A VER. VAS A DOCUMENTAR EL DATE. GRACIAS. BUENO, ESTE ES UN GRUPO DE MADRES EN MÉXICO QUE CELEBRÓ SU DÍA BEBIENDO CERVEZA. ESTA ERA LA FIESTA EN EL COLLEGIO DE SUS HIJOS. Y NO SE TOMARON UN VASITO. HICIERON UNA COMPETENCIA, LA QUE TENÍAN QUE EMPINAR, ES UNA BOTELLA GRANDE DE UN SOLO TIRO Y LA QUE TOMARA MÁS RÁPIDO, SE GANABA UNA LICUADORA. ESTABAN MUERTES A LA RISA. SUS PROPIOS HIJOS LAS ESTABAN ANIMANDO. ¿POR QUÉ? PORQUE ES UNA VEZ AL AÑO. Y AUNQUE SÓLO UNA SALIÓ CON EL PREMIO, TODAS SE DIVIRTIERON DE LO LINDO. ESTAS SON LAS IMÁGENES DE MIRNA CELAYA GÓMEZ Y SU HERMANA MIRIAM, CONOCIDA COMO LADY FRIJOLES CUANDO FUERON PROCESADAS EN LA CÁRCEL DEL CONDADO DALAS POR ASALTO AGRAVADO CON UN ARMA MORTAL.